Comenzó la jornada de vacunación de la segunda dosis para el COVID-19 para las personas mayores de 60 años que recibieron la primera dosis en esta demarcación. La jornada se realizará del 24 al 26 de abril en cada uno de los cinco módulos que abrirán de 9 a 17 horas que estarán al servicio de los adultos mayores. Contento porque estoy recibiendo ya la segunda dosis y espero que con esto voy a estar protegido. Las sedes donde se estará llevando a cabo la aplicación de la vacuna son Recinto Ferial Calle Venustiano Carranza, el estacionamiento del Hospital San Agustín, en el Hospital Materno Infantil, en la Escuela Secundaria Itzcoatl y en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo. Pues hasta ahorita me he sentido bien, tanto como la primera y la segunda. Y pues ahora sí que pues todos yo siento que se sienten bien todos aquí ahorita. Toda mi familia ha estado bien y pues hasta ahorita todos están trabajando bien. Asimismo deberán presentar una identificación oficial INE o INAPAM, más la CURP y el contrarrecibo otorgado en la primera aplicación. Pues más seguro con todo respeto, ¿sabes por qué? Porque muchos no nos, se descuidan, no se vacunan o no quieren vacunarse, tienen miedo. Que no, que voy a morir como a casa que ha pasado, yo no sé, ¿no? Pláticas, pero yo al comentario, yo a mis hijos, ¿qué me la voy a poner? A los adultos mayores de 60 años que por diversas razones no pudieron aplicarse la primera dosis, se les pide mantenerse atentos de los medios de comunicación oficiales, a través de los cuales se darán a conocer fechas y lugares de instalación de módulos regionales en donde podrán vacunarse. Reporto para Canal 6, Eduardo Becerril.